Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Una y veintinueve minutos de la tarde. Ya saben que aquí en Onda Cero Madrid Norte nos encanta el cine, el séptimo arte, nos encanta descubrir nuevas películas y, bueno, pues como estamos en casi casi recta final para los premios Goya del cine español que se celebra el 10 de febrero, hoy queremos, con nuestro compañero Luis Alberto Jiménez, pues conocer cuáles son las películas más nominadas a estos premios, así que vamos a saludarle. Luis Alberto Jiménez, ¿qué tal? Buenas. Hola, François, buenas tardes. Bienvenido. Bueno, la verdad es que este año está muy interesante, ¿no? Estos premios, de acuerdo a las nominaciones, además con una película, 20.000 especies de abejas, que prácticamente ha conseguido un récord en cuanto a nominaciones conseguidas. Pues sí, como tú dices, 20.000 especies de abejas, de Estíbal y Turresola, tiene 15 candidaturas y es la única que podría ganar o igualar a la película hasta ahora que tiene más huellas en la historia, que es Mar adentro de Alejandro Amenábar, que en el año 2005 consiguió 14. Entonces, la segunda clasificada en esta clasificación histórica es Ay Carmela de Carlos Saura en el año 1991 con 13. Pero la única que puede igualar o puede superar a Mar adentro, como hemos dicho, es 20.000 especies de abejas. Es una historia de una niña transgénero y la relación que tiene con la familia. Está protagonizada por Sofía Otero, Patricia López Arnaid y Anne Garbarain. Y entre las nominaciones están la de Mejor Película, Dirección Novela y Protagonista para Patricia López Arnaid, actor de reparto para Marcello Rubio y también actriz de reparto para Anne Garbarain. Esta es la primera película que tiene, la que marcan vidasuras, tiene en este próximo premio Goya, que como lo ha dicho, se celebrará el 10 de febrero y se va a hacer en Valladolid. Bueno, esto en cuanto a 20.000 especies de abejas, pero también tenemos la Sociedad de la Nieve, que tiene 13 nominaciones. 13 nominaciones. La película de Juan Antonio Bayona, que es la recreación del accidente de un equipo de rugby en los Andes, donde estuvieron los supervivientes 72 días aislados antes de ser rescatados. Muchos ya sabemos por las otras películas que ha habido anteriormente de este tema, cómo pudieron sobrevivir, pero para aquel que no lo haya visto, pues mejor no decir nada y que descubran esta nueva película, que es la única que opta a los Goya, a los Oscar en Hollywood. Falta que pase el corte final para ver si está entre las cinco elegidas, creo que son. Pues esperemos que esté la de Juan Antonio Bayona. Y entre las nominaciones que tiene, está la de Mejor Película, Dirección, Efectos Especiales y Actor Revelación para Matías Recal. Continuemos con más películas nominadas. Pues dos películas tienen 11 candidaturas, como son Cerrar los Ojos, de Víctor Érici y Saben aquel, de David Trueba. Cerrar los Ojos es una película de cine dentro del cine, en la que un actor desaparece durante un rodaje, pero no se encuentra en cadáver. Años después se reaviva la polémica cuando aparecen imágenes de las supuestas escenas que rodó antes de morir a las órdenes de un amigo director. Está protagonizada por Manolo Solo, José Coronado y Ana Torrén. Y entre las nominaciones están la de Mejor Película, Dirección, Actor-Protagonista para Manolo Solo, Actriz de Reparto para Ana Torrén y Actriz de Reparto, Actor de Reparto para José Coronado. En cambio, Saben aquel, es una biografía del humorista Eugenio, que está protagonizada por David Verdaguer y Carolina Yuste. Entre las nominaciones está la de Mejor Película, Dirección, Actor-Protagonista para Verdaguer y Actriz de Reparto para Carolina Yuste. ¿Y por dónde continuamos con las nominaciones? Pues mira, nos vamos ahora a la película de Isabel Coisette, que se titula Un Amor y que tiene siete nominaciones. Las protagonizan Laia Costa y Hobbit Keutschkevian. También actúa Hugo Silva. Una mujer con una agobiante vida en la ciudad se va a un pequeño pueblo rural y allí intenta reconstruir su vida. Pero en el pueblo la propuesta sexual de un vecino le plantea unas serias dudas sobre su forma de ser. Entre las nominaciones tenemos la de Mejor Película, Dirección, Actor-Protagonista para Hobbit, Keutschkevian, Actriz Protagonista para Laia Costa y Actor de Reparto para Hugo Silva. Y si te parece, pues vamos a finalizar con una película que tiene cinco candidaturas, es decir, cinco nominaciones. Se titula Te estoy amando locamente, dirigida por Alejandro Marín y está ambientada en Sevilla en el año 1977. Una mujer que está orgullosa de su hijo porque va a ser el primer universitario de toda la familia. Cuando descubre que lo que su hijo quiere es ser artista y participar en un concurso de televisión, gente joven, pues se la viene un poco el mundo abajo. Entonces, también cuando descubre que los nuevos amigos de su hijo es el incipiente movimiento en esa época LGTBI andaluz, pues supone para ella un giro brusco en su vida y se la, como he dicho antes, se la viene un poco abajo todo lo que tenía pensado. Es, entre las nominaciones, está Dirección Nobel, Acto Revelación, aquí con dos candidaturas para la Dani y Omar Banana, también guión original y canción original. Bueno, pues la verdad es que bastante diversos, ¿no? Las películas que han llegado, digamos, a la terna final de nominaciones en estos premios Goya, que recordamos, como decías, 10 de febrero se entregan en una gala en Valladolid, que también, en cierto modo, va a ser un poco homenaje a Conchita Velasco, esta actriz fallecida hace unas semanas. Bueno, seguro, seguro que le harán algún homenaje y por eso, aunque ya estaba previsto antes de que falleciera ella, pero seguro que le harán algún homenaje. Es la cadena del cine que en los últimos años está haciendo un poco una itinerancia, como lo hizo en Málaga, lo hizo en Sevilla, lo hizo en otros lugares, y ahora le toca a Valladolid para entregar este año los premios Goya, que desde luego yo creo que están muy reñidos. A mí esta mil especies de abejas me gustó mucho, pero yo creo que la de Isabel Cuiset, Un Amor, también hay que tenerla en cuenta, ¿eh? Desde luego sí. Porque Isabel Cuiset, en todas sus películas, que trata muy bien y descubre perfectamente el universo de la mujer, creo que hay que tenerla en cuenta, aunque solo tenga, entre comillas, siete nominaciones. Bueno, pues Luis Alberto Jiménez, muchas gracias por darnos esta información, por repasarnos estas películas nominadas a los Goya. Obviamente te emplazamos a que cuando ocurran, pues nos puedas comentar exactamente, pues, cuáles han sido las ganadoras. Ah, y atención, estaba yo cayendo ahora que hoy creo que se conocen cuáles son las nominaciones a otros premios importantes, ¿no?, de la cinematografía mundial, como son los Oscars. Sí, pero todavía no, no se sabe, por lo menos yo no me ha llegado todavía nada. No, que creo que... Y a lo largo de la tarde podemos ya saber definitivamente las nominaciones definitivas para estos premios Oscar, que desde luego también hay alguna película que seguro que nos va a sorprender, no digo porque no nos guste, sino porque va a ser algo que no lo va a esperar. Que no lo esperamos. Muy bien, pues Luis Alberto Jiménez, muchas gracias por atendernos y hasta la próxima semana. Hasta el próximo día. Adiós.